Dios te bendiga mi querido hermano y hermana Vamos a disfrutar de la palabra del Señor Especialmente a aquellos que le dijimos Este hermoso regalo de la iglesia Nos exhortará como estamos llevando esta obra de evangelización Realmente somos bendición O al contrario Somos motivo de escándalo Pues con alegría vamos a escuchar Este hermoso regalo del Evangelio El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Escuchen esta otra palabra El dueño de una hacienda plantó una viña La rodeó con una cerca Construyó un lugar para hacer el vino Edificó una torre La arregló a unos viñadores Y se asentó Al llegar la cosecha Envió a sus criados a los viñadores para recoger los frutos Pero los viñadores agarraron a los criados Hirieron a uno, mataron a otro Y al otro lo apedieron De nuevo envió otros criados en mayor número que la primera vez E hicieron con ellos lo mismo Finalmente les envió a su hijo Pensando A mi hijo lo respetarán Pero los viñadores al ver al hijo se dijeron Ese es el heredero Matémoslo Y nos quedaremos con su heredero Lo capturaron Lo armaron fuera de la viña Y lo mataron ¿Qué les parece? Cuando regrese el señor de la viña ¿Qué hará con estos viñadores? Les respondieron Matará sin compasión a estos miserables Y arreglará la viña a otros viñadores Que le entreguen los frutos a su tierra Jesús les dijo ¿No han leído nunca en las escrituras? La piedra que rechazaron los constructores Se ha convertido en piedra fundamental Esto lo hizo el señor Y es realmente admirado Por eso les digo Que a ustedes se les quitará el reino de Dios Y se les entregará a un pueblo que dé a su tiempo Los frutos que al reino corresponden Con los jefes de los sacerdotes Y los fariseos oyeron sus parábolas Se dieron cuenta de que Jesús se refiría a ellos Querían capturarlo Pero tuvieron miedo a la gente Porque lo tenían por profeta Palabra del Señor Gloria a tu eres el Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo Mis queridos hermanos y hermanas Ven Espíritu Santo, guíanos Para que podamos entender este hermoso regalo Esta hermosa palabra de bendición Espíritu Santo, guíanos Ven pronto a nuestra vida Para que sepamos llevar En buen término esta obra de evangelización Me felicita María, Madre del Cielo Madre del Amor Intercede por nosotros con todos los santos Y ángel de Dios Amén Mis queridos hermanos y hermanas Hoy la palabra se osortará especialmente Con esta palabra Aquellos que Dios nos encomendó Este hermoso rebalo Este tesoro en vasijas de barro Nos invitará a nosotros Que hemos elegido Por el regalo Del llamado que Dios nos ha hecho Que también lo entendemos Como esa vocación Esa entrega Esa consagración Que nos hemos apartado del mundo Para entregarnos a Dios Pero como estamos llamando Esta obra de evangelización Es ahí Donde vemos esa parábola El dueño de una hacienda Plantó una villa La rodeó Con una cerca Construyó un lugar Para hacer el vino Edificó una torre La arregló a unos viñadores Y se alocentó Entonces Vemos como Dios nos da la responsabilidad De este hermoso regalo De la iglesia La iglesia Que en el griego significa iglesia Este regalo que se nos da A nosotros como cristianos Para que sepamos llevar Esta hermosa bendición Así como vemos en San Marcos Capítulo 13 Versos del 15 al 18 El hermoso regalo De ir al mundo entero Y llevar la obra La buena noticia La evangelización También En el nombre de Jesús Orando por los enfermos También liberando A los que están oprimidos Orientando a aquellos Que están en el error Pero también Debemos tener cuidado Porque muchas veces Nos podemos adueñar O nos podemos también Como sentir dueños De la obra de evangelización Sabieron que la obra No viene de nosotros Sino la obra viene de Dios Y por eso nosotros Tenemos que cultivar Este hermoso regalo A la luz del Espíritu Santo A través de la oración Porque la oración Nos lleva a ese encuentro Nos lleva a esa gran responsabilidad De banquerizar De tocar los corazones De estos hijos E hijas de Dios Y llevarlos Y llevarlos a ese hermoso Encuentro personal Con nuestro Señor Jesús Para que así podamos Vivir los sacramentos Pero se nos exhortará Fuertemente también Porque nos dirá Al llegar la cosecha Envió sus criados A los adiñadores Para recoger los frutos Que los adiñadores Agarraron a los criados Y dieron a uno Mataron a otro Y al otro lo apedrearon De no envió a otros criados En mayor número Que la primera vez Hicieron con ellos Lo mismo Finalmente les envió A su hijo Pensando A mi hijo lo respetarán Y los adiñadores Al ver al hijo Se dieron Se dijeron Ese es el heredo Matémoslo Y nos quedaremos Con su herencia Entonces vemos Que el Señor Está diciendo una verdad Y esa verdad Es que la oración De la mentalización Acompañado de La historia De la salvación Vemos como Dios En su infinito amor Nos creó Imagen Se enganza Pero nuestros primeros padres Pecaron A la niega Se dejaron Llevar Por la debilidad Por la desobediencia Porque el diablo Sintió celos Porque Dios Nos creó Por amor Pero también Dios quiso Después llamar A los patriarcas A un pueblo Que nos dio Llevar A ese regalo A esa presencia Viva Donde Dios Se manifestó También a través De Moisés Y los profetas Pero vemos Que el pueblo Se dejaba llevar Por las seducciones También de otros pueblos De otras creencias Dudando también De las promesas De Dios Hasta que vemos En el profeta De Isaías El anuncio De Manuel Y Dios Con nosotros Dios se manifiesta Con amor Con ternura Con paz Con bendición Dios nunca Nos abandona Pero vemos Que se manifestó En nuestro Señor Jesucristo Y vemos Este hermoso regalo De que Padeció Murió Pero resucitó Y quiere resucitar En nuestra vida Quiere mostrarnos Ese hermoso regalo De la salvación Y ese hermoso regalo Que se nos da A nosotros Como iglesia Lo vamos a ver También En esta obra De evangelización El llamado Que Dios nos hizo A mi como sacerdote A mis hermanos Hermanas Religiosos Religiosas También aquí Como bautizado Como responsable De tu iglesia Doméstica Por eso Es la invitación Que nos hace Tengamos cuidado De manipular De maltratar Los dones Del Señor Y como dice También Esta recomendación De San Pablo Timoteo Que esa obra buena La lleves A Felicidad Y que nosotros Podamos ganarnos En el cielo Que Dios nos tiene Prometido Ahora nos unimos En oración En el nombre De mi Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre del cielo Te desgracias Por el hermoso Regalo de la vida Porque Nos invitas A llevar Ese regalo Esta bendición Manifestado En el amor De nuestro Señor Jesucristo Ese regalo Donde vemos Las enseñanzas Donde Jesús Nos enseña La verdad Nos enseña A tener compasión Del otro Amar al prójimo A llevar Esta buena noticia A dejarnos Cada día Impregnar Del fuego Del Espíritu Hoy pedimos Este auxilio Que viene De ti Especialmente Por aquellos Que ven dificultades Tristezas Soledad Hoy como iglesia Permítanos Señor Sea respuesta Ante las dificultades Ante los momentos De opresión De injusticia De poder hablar La verdad Siempre haciendo Tu voluntad Buscando tu presencia Hoy te pedimos Por aquellos Que están enfermos Por aquellos Que quizás Llevan una dificultad Un problema Una amargura Y esto lo ha llevado A desenclararse De una enfermedad Aquí hoy te están Postrados en cama En un hospital Hoy yo clamo Señor Para que nos regales El don de la sabiduría Para saber responder También La paciencia Para llevar Esta obra buena Este regalo De evangelización Porque para ti Nada es imposible Mi Dios Gracias por todos Los regalos Y bendiciones Que nos das Gracias Porque has creído En nosotros Pero también Te pedimos Que a través De la oración Podamos entender Tu voluntad Podamos vencer Las fechas incendiarias Del demonio Que quiere maltratar A la humanidad Hoy te pedimos Para que nos regales La bendición De poder ser luz De apagar Todas esas formas De odio De resentimiento De amargura Y poder ser Siempre luz Para dispar Toda tiniebla Todo plano Américo de Satanás Gracias Gracias Señor Por todas Tus bendiciones Por todos Tus regalos Porque para ti Nada es imposible Te pedimos Por el Papa Por los Obispos Por nosotros Los sacerdotes Los diáconos Por los religiosos Y religiosas A un carisma Específico Que han sido Te amados Para llevar Esa buena noticia Ese regalo De bendición También a ti Dije María Cúbrelos Con tu manto Para que sepamos Cada día Como tú Enamorarnos Del Señor Y llevar ese camino Verdad de vida Gracias La gloria a Dios Con tu mano arriba Das clip Hasta que se coloque En color azul Y así ayudas A la evangelización Donde lo puedes compartir En tus redes sociales Facebook Whatsapp Twitter Entre otros Para que tú y yo Veamos la gloria de Dios Bendiciones del cielo